16 minutos de la primera parte. David Torrado la pone para Jero Cernadas. Se la lleva Jero Cernadas. Entra al área. Engancha. Ahí está. Le va a pegar Jero. Vuelve a enganchar. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Rivera! A los 16 minutos. Jero Cernadas demuestra que en el área siempre, pero siempre hay tiempo. Y con una brillante jugada individual y a la victoria transitoria la Rivera contra Deportivo Bidón en esta final, créame, verdaderamente apasionante. ¿Será el tercer campeonato que logre la Rivera para consagrarse como el máximo campeón en la Liga 3G? Por el momento. Solamente por el momento. Y gracias a este golazo. La Rivera 1. Deportivo Bidón 0. Y suerte. Liga de la Vida. ¡Gracias!